Teleroda informa, ya disponemos de internet y teléfono al mejor precio en la zona amanecer, calles almanza, almendros, etcétera, zona peri y todas las zonas residenciales de chales de la roda y además alta capacidad en el polígono de El Salvador para empresas. Somos los que más megas reales te damos al mejor precio. Teleroda, la nuestra. La Administración de Lotería Rodense ha visto cómo las ventas de cara al próximo sorteo del niño han aumentado después de que el pasado 22 de diciembre repartiera 200.000 euros en diez décimos de un cuarto premio. Un reclamo para los clientes que desean verse agraciados el lunes 6 de enero. Pues las ventas se han notado bastante. Con salir el premio en el sorteo de Navidad las ventas han aumentado, sí. Han salido algunos décimos premiados aquí en la roda y algunos se han ido fuera, entonces lógicamente la gente de los pueblos vienen a comprar la lotería aquí a la roda. Sí, sí, hay varios agraciados que son de aquí de la roda, sí. A este reciente acontecimiento se suma una atractiva novedad para los compradores, ya que la suerte del niño este año viene con importantes novedades. Desde Loterías y Apuestas del Estado se ha anunciado la inclusión de un premio especial de 40 millones de euros que irán para un único décimo, el mayor que se ha dado. El niño pasa a ser el sorteo dotado con más dinero emitiendo 800 millones de euros. Pues en este sorteo es que hay una novedad, que han incorporado el premio especial de fracción y serie. Hay un premio de 40 millones a un décimo y eso también ha influido para que las ventas vayan un poquito mejor. Entonces, lógicamente, entre el premio que ha salido en Navidad y lo que han incorporado nuevo, pues la venta va un poquito mejor, sí. En el sorteo del niño los premios son un poquito más pequeños, lo que pasa que hay muchísimos más decimos premiados, sí. Lógicamente empezando por los reintegros, en Navidad solamente tenemos un reintegro y en el sorteo del niño hay tres reintegros. Después de la disminución de las ventas de Lotería de Navidad, en comparación con otros años, los clientes buscan fortuna en esta otra oportunidad. Algunos reinvierten lo ganado en la pedrea, otros realizan una pequeña inversión. Yo muy tranquila, del niño llevo un décimo y ya está. No, no soy yo muy lotera, no. No he hecho nada más que en Navidad, pero también muy poco y no, no soy lotera. Pues no, del gordo no, pero sí una pedrea, pero poquito, poquísimo. Decimos una pedrea es poco lo que te toca, pero bueno, algo ha sido. Se espera que en este 2014 el gasto por persona en el niño ronde los 47 euros, frente a los 50 que se destinan de media en el sorteo extraordinario de Navidad. Poca porque este año es que me ha tocado poco, entonces casi siempre pues suelo jugar lo que me toca de la pedrilla de Navidad y tal, pero este año es que me ha tocado poco, entonces voy a jugar poco también y juego lo tradicional, lo de siempre, una primitiva que me juego todas las semanas y ya está. Ya llevo una poca, pero vamos poca, porque ya digo que este año es que me ha tocado poco y voy a jugar poco palillo. Cuando me ha tocado otra vez es mucho, pues he cogido y todo lo que me ha tocado de la pedrea y todo eso de Navidad lo he echado para el niño, que luego te has quedado también sin nada. Sí, sí, da gusto, porque cuando oímos la roda en televisión que había tocado, cuando el reparto nos alegramos y dijimos, pues alguien habrá tocado, vecinos o amigos o familiares. Este próximo 6 de enero se celebrará el sorteo del niño desde el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado utilizando el sistema de bombos múltiples. Además, el premio especial acumulado de 40 millones de euros a un solo décimo se repartirá otro primer premio de 2 millones de euros por serie, un segundo premio de 750.000 euros a la serie y un tercer premio de 250.000 euros también a la serie y las aproximaciones.